Hola, mi nombre es Andrea Taracena, yo tengo 20 años de asistir a la Frater, me enteré de los grupos de libertad por medio de un retiro de mujeres al cual asistí hace un par de meses. Allí Dios me mostró que por mucho tiempo había estado en un proceso de negación con respecto a defectos de carácter que Dios quería transformar en mi vida. He encontrado en los grupos de libertad una familia y un lugar donde puedo expresarme sin ninguna vergüenza porque sé que no voy a ser juzgada. Dios sigue transformando mi vida y sé que Él va a completar su obra en mi vida a través de este proceso para que yo también pueda bendecir a otras personas para que puedan conocer de la libertad que pueden obtener por medio de Cristo Jesús.